Diputados y diputadas, vamos a dar inicio con esta sesión de reunión de Comisiones Unidas de Punto Legislativo, Susténica Parlamentaria y de Desarrollo Indígena. Así que, ¿cómo están? ¿Pero cómo es la comisión? Sí, es de indígenas. Por eso, ¿pero cómo están? ¿Pero cómo van? Hay presidente y secretaria, ¿no? José Esquivel es el secretario. ¿Están hasta tarde? Antes de iniciar, compañeras y compañeros, en virtud de la ausencia del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Indígena, encontrándose presente el secretario de la mencionada comisión, propongo a ustedes, para que en votación económica, el diputado José Esquivel Vargas pueda fungir como secretario de estas comisiones unidas. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pásale a este lado, diputado secretario, por favor. Cedo mi lugar. Acá le cedo mi lugar. Dale, ya tenga. Gracias, diputado. Diputado secretario, sírvanse dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y desarrollo indígena. Fecha 30 de mayo del 2017, siendo las 8.37 minutos y leeré el orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y desarrollo indígena. Número tres, reanudación del análisis y estudio y discusión de las iniciativas. De acuerdo por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, por la que se crea la Ley del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Cultura Maya del Estado de Quintana Roo, y de decreto por la que se crea el Instituto Quintana Roo para la Atención de los Pueblos Indígenas. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, análisis, estudio y discusión de iniciativa de decreto por el que se reforma el decreto 296 de la decimosegunda legislatura, por el que se reforma el inciso F y se deroga el inciso I del artículo tercero del decreto 296 de la decimosegunda legislatura, por el que se instituye la medalla al mérito indígena maya, Cecilio Chi. Seis, intervención de los ciudadanos diputados. Siete, clausura. Diputados secretarios, si vas a dar cumplimiento al primer punto de Lórez del Día. Claro que sí, presidente. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Laura Ester Beristay Navarrete. Presente. Diputado Javier Padilla Balam. Presente. Comisión de Desarrollo Indígena. Diputado José Luis González Mendoza. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de siete diputados integrantes de las diferentes comisiones de las comisiones de las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Indígena, siendo las ocho de la mañana con cuarenta y un minutos de este día treinta de mayo de dos mil diecisiete. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio y discusión de las iniciativas de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, por la que se crea la Ley del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Cultura Maya del Estado de Quintana Roo, y el decreto por la que se crea el Instituto Quintana Rooense para la Atención de los Pueblos Indígenas. Compañeros diputados, el día de hoy reanudamos en cuanto hace al análisis de estas iniciativas y me gustaría comentarles a todos los que nos siguen a través de nuestra señal que son tres iniciativas que están en análisis, una presentó el Ejecutivo y otras dos que presentan diversos diputados de esta decimoquinta legislatura y han sido analizadas las tres por el área jurídica y se está generando una propuesta que más adelante la vamos a ir conociendo de dictamen en tal sentido. Es decir, que incluye de las tres iniciativas los aspectos más importantes en la creación, en las modificaciones a esta ley y la creación obviamente de este instituto. Quiero decir también que previo a los análisis que aquí estaremos haciendo, hemos estado semanas atrás trabajando en modificaciones a las iniciativas originales, cuidando sobre todo que al ser un tema consagrado en nuestra Constitución Federal, como son los derechos y cultura indígena en el país, pues obviamente hay que atender no solamente la normatividad local, sino la normatividad nacional e incluso tiene que ver también con tratados internacionales en el cuidado de no establecer ninguna disposición que pudiese parecer algún tipo de discriminación en cuanto a nuestros hermanos, no solo mayas, sino de todas las diferentes etnias que se han establecido y que radican en nuestro estado de Quintana Roo y en general en el país. Con este preámbulo le pediría al área jurídica si nos puede retroalimentar sobre su punto de vista con respecto al análisis que se ha desarrollado. Mucho gusto, Presidente. Buenos días a todos los diputados. En relación a este tema, el proyecto que se pone a consideración de ustedes, señores diputados, es precisamente para reformar la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena, toda vez de que esa ley tiene por objeto precisamente el reconocimiento, la preservación y la defensa de los derechos y la cultura de los indígenas del estado de Quintana Roo. En esta ley se establecen obligaciones de la Administración Pública Estatal y Municipal en la construcción de las relaciones con el pueblo maya y las comunidades indígenas asentadas en el territorio quintanarroense. El objetivo de esta ley es elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos. Al respecto, como parte de este reconocimiento a los derechos del pueblo maya y las comunidades indígenas, se han establecido conceptos dentro de su glosario, relativos a lo que son las comunidades indígenas y relativos también a lo que es el pueblo maya. En este sentido, recordemos que en la primera reunión, esta ley sólo estaba orientada precisamente a atender a los indígenas mayas y por virtud y por cumplimiento de la Carta Magna de nuestro país. Esta ley debe de ser inclusiva, inclusiva para tanto el pueblo maya como las comunidades indígenas. De ahí que derive un reconocimiento en esta ley para ambos. De la misma manera y respetando precisamente esta congruencia que se busca con la Carta Magna, se agrega un capítulo relativo a la autonomía del pueblo maya y las comunidades indígenas. Asimismo, como ustedes saben, dentro de las iniciativas también tiene como común denominador el que precisamente se vaya a crear un instituto para el desarrollo de estos pueblos. De la misma manera, se buscó una denominación que busque precisamente la protección de todos los pueblos indígenas y las comunidades asentadas en el territorio, para lo cual se pone a su consideración que la denominación de este instituto quede como Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. De esta manera, se busca concebir a este instituto como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y atribuciones. Esto, desde luego, ajustado a lo establecido por la Ley de Entidades Paraestatales, para lo cual, este instituto tomaría el lugar precisamente que hoy tiene la Subsecretaría de Asuntos Indígenas dentro de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. Este instituto contará como órgano máximo a una junta directiva. Asimismo, tendrá un consejo consultivo, en donde, desde luego, tendrán participación los indígenas mayas, así como las comunidades también. Se prevé que el director del instituto sea designado y removido, en su caso, por el Gobernador del Estado, siempre atendiendo a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado. Asimismo, se crea una Vicefiscalía de Asuntos Indígenas que atienda a estos grupos. No obstante, lo anterior, como parte de los transitorios que se prevén, es que el instituto entre en funciones una vez que se haya publicado el decreto correspondiente, en los 30 días posteriores a dicha publicación. Es cuanto, diputados. Este… ya se subsanó todo este tema, ¿no?, lo que… estas expresiones que podrían parecer algo discriminatorio. Sí, señor. Ok. Pues bueno, señores y señoras diputadas y diputados, está su consideración, si tuvieran alguna intervención, alguna duda al respecto, si no para dar paso a la elaboración de el dictamen correspondiente. Sí. Ok. Pues no habiendo intervenciones. Diputado secretario, pido someta a votación la elaboración del proyecto y dictamen de las tres iniciativas analizadas con las modificaciones correspondientes. Gracias. 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 La adecuado… ¿Se le pasa algún diputado para que le comente o le toque de tu comisión? Diputado Presidente, hicimos algunas observaciones referentes al dictamen que nos pasaron con anterioridad y me gustaría que me hicieras el favor de comentarlas para que sean tomadas en cuenta. Pero ya pasamos a ese punto, Diputado, hace rato lo pregunté. Ah, sí, por eso, lo preguntaste cuando estaba yo platicado con ella. ¿Sí se puede? Bueno, si no se puede, sí se puede. Sí, es tan amable, por favor, el Secretario de la Comisión. Buenos días, Diputados y público en general y quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. En las observaciones que se realizan a esta ley, son algunos puntos que voy a mencionar a continuación. En el artículo 7, se propone modificar el término nacionalidad a origen, toda vez que en virtud de que la nacionalidad hace referencia a la relación de una persona con un país. Asimismo, en el artículo 59b, la fracción tercera y quinta, considerar a las administraciones públicas estatales y municipales. En el artículo 59c, se propone modificar la sesión sexta para quedar como sigue. Consultar al pueblo maya y las comunidades indígenas a través de las autoridades tradicionales, cada vez que el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los gobiernos municipales promuevan reformas jurídicas y actos administrativos. Asimismo, se propone dentro de este artículo 59c, agregar una fracción adicional que diga, promover el reconocimiento de las comunidades indígenas que se asimilen al Estado de Quintana Roo, procurando su inclusión en los planes y programas de desarrollo estatal y municipales en términos de esta ley. Asimismo, en el artículo 59d, el Instituto tendrá su sede en la ciudad de Chetumal, como bien señalan. Pero la propuesta sostenida era que la sede sea en el municipio de Felipe, Carrillo, Puerto. En el artículo 59f, respecto a la Junta Directiva, que es el órgano máximo del gobierno del Instituto, se propone que se consideren a más secretarías del gobierno del Estado, debido a que a gran mayoría a todas las ocupa este tema. Se propone la Secretaría de Turismo, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, Ecología y Medio Ambiente, y considerar en la Junta Directiva expresamente a representantes indígenas. Asimismo, en el artículo 59h, se estableció que el director general del Instituto, preferentemente, dominará la lengua maya y tendrá conocimiento, la identidad y la cultura maya. Y en el capítulo tercero del Consejo Consultivo, en el artículo 59j, especificar cuántas personas integrará del Consejo Consultivo, y que la mayoría sea de origen indígena, da la importancia que ocupa el origen de esta ley. Bien, gracias. Doy cuenta, acaba de llegar el presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, por lo cual le pediría que pase a ocupar su lugar, para que funja como secretario de estas Comisiones Unidas, y agradecerle al diputado José Esquivel por participar. Una vez que se han hecho una serie de propuestas, con el aval de la Comisión de Desarrollo Indígena, yo propondría que podamos establecer un receso para poderla socializar aquí con los demás integrantes, y obviamente con el área jurídica, y reanudaríamos la sesión en el momento que ya tengamos todos conocimiento de estas propuestas y del punto de vista del área jurídica. Así que se declara un receso.